¿Por qué la puerta está así? Porque van a cambiar el suelo y tienen que poner ascensor, están en obras. Pues está así. ¿Te ha gustado? ¿Has visto que algo ha cambiado desde cuando eras más joven? Sí, claro, hay más gente. Antes había menos gente. ¿Y hay cosas para jóvenes también? Sí, hay muchos locutorios de esas que tienen ordenadores para jugar, chatear, cosas de esas así. ¿Te gustaría que hubieran otras cosas? Bueno, cambiar algo. ¿Cómo limpiar la fachada? ¿Cómo limpiar la ciudad un poquito? Sí, hace falta mucha limpieza porque mira cómo está el suelo, las carreteras. ¿Y condensura? Sí. ¿Te gustaría que tuviera más luz esta calle? Sí, eso sí. Los edificios tendrían que ser un poquitín más bajos para que tuviera más luz y así por el verano da gusto pasear y eso. Y por el invierno daría el sol, no haría tanto frío. Ya, y en estos bancos es muy cómodo. Sí. ¿Y crees que es natural este barrio? ¿Natural? ¿A qué te refieres con natural? Bueno, sí hay muchas plantas. Sí, es muy artificial. No tanto. Bueno, pusieron los árboles así para adecuarnos. ¿Cómo más árboles? Y los podaron antes porque estaban muy grandes y estaban todos llenos de hojas y los han podado hasta que crezcan. Vale. Claro, sí. Pero, ¿has ido a visitar otros sitios si te habría gustado? Hombre, la zona de arriba de aquí de este pueblo está mejor porque son nuevos. ¿Deseas que...? ¿Y te gustaría que haces menos obras? Sí. Pues sí, parece que no. Menos obras, sí. Porque... o que la empiecen y la terminen porque la empiezan y tardan mucho en terminarla. Eso se ve. Bueno, que no viva aquí se ve. ¿Cómo te llamas, por ejemplo? Sí. Me llamo Carlos. Carlos, yo apunto, ¿vale? A un hombre muy español. Sí, sí. ¿Y apellido? Uh, apellido de Amade. Sánchez. Sánchez. Un buen conocido. Sánchez. Sánchez. ¿Y de segundo apellido? Sí. De segundo, de tercero y de cuarto. Go. ¿Y vives aquí en el...? Sí, en la portería. Ahí está. Aquí vicio. ¿Vives con alguien de tu familia? Sí, vivo con mis padres. Hay mucha gente en el piso. ¿En mi piso? Bueno, en el piso no, pero en el... En el bloque, dices. Sí, está todo lleno. ¿Y te gustaría que ni a menos gente? ¿O más? Está bien. ¿O menos ruido, por si...? Hombre, las obras hacen ruido. Hombre, eso. ¿Y te molestan para dormir? No, de noche no hacen obra. Abren ya a las nueve a siete de la mañana y ya están haciendo obra. Luego paran para comer una horita o media hora y luego trabajan hasta las siete, más o menos. Y luego ya a la hora de dormir ya no trabajan. ¿Crees que hay algún defecto? Aparte de estas otras cosas. Un defecto, no sé, en las casas estas así. ¿Y dónde vivías antes? No, yo he vivido aquí siempre. ¿Siempre? Es que acabo de decir que los 18 años que tiene, ha vivido aquí. ¿Pero te gustaría modificar, por ejemplo, los pisos o estas, las cosas estas de ventiladores? No, eso es lo único que me gusta. Las cosas estas de los aires acondicionados porque se suelta un tornillo y se va abajo. Y como hay alguien debajo... ¿Y deseas que estará un poco más seguro este pueblo? Un poquitín más seguro, sí. Por decir que no. ¿Te gustaría vivir en otro barrio o en otro sitio de Ripollet? ¿O en otro entorno? Hombre, si viviese en otro lado de Ripollet preferiría el centro, porque estás más... Puedes ir a otro sitio así, que estás más cerca y eso. Hombre, aquí se está bien porque aquí tienes la farmacia abajo, el supermercado arriba, lo tienes todo. Sí, pero para ir a, por ejemplo, a otro sitio de la punta de Ripollet... Sí, pues por eso el centro está mejor, porque estás más en el centro. Yo estoy en la otra punta de Ripollet. Sí. ¿Y tú que trabajas o estás en el centro? Estoy buscando trabajo ahora mismo. ¿Con ordenadores? Porque estabas comprando... Sí, no, es porque hay un local ahí abajo que es amigo mío que lo va a cerrar y está vendiendo los ordenadores. Y él tenía un locutorio... Sí. ¿En esa calle? Sí, tenía aquí en esa calle. ¿Y de qué quieres trabajar? Pues ahora mismo de lo que encuentres, cómo está la cosa. Con la crisis... ¿Crisis? Es difícil. Sí. Pero si no hubiera crisis... ¿Qué te gustaría? Hombre, a mí me gustaría, pues, algún trabajo relacionado con los ordenadores. ¿Te gustaría informática? ¿Hay algún vecino en especial que te moleste más que los demás? No. ¿Que te fastidie? No. ¿O alguno que conozcas? ¿Así? ¿Que conozcas? Hombre, Sani o alguno que conocía, amigos míos y eso, se dio a otro lado, más arriba y eso. ¿Y deseas a vivir cerca de más amigos? Bueno, aquí tengo muchos amigos. Pasa que viven en esta portería, en la esquilla de allí, no en esta, exactamente. Bueno, pero... Sí, tengo que ir cerca. ¿Y dónde os quedáis? ¿En parques o también en el parque? No, quedamos... No, quedamos... Tenemos que quedar en la calle para irnos al parque, a dar una vuelta, a los guardajes, etc. Sí. ¿Te gustaría cambiar las farolas, las lámparas? Sí, estas. Ah, vale. ¿Cambiarlas no, pero limpiarlas? Son un poco rosos, es verdad. Son muy... Es mierda.